¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos hoy con The Walking Dead All Stars que tengo algo pendiente desde hace ya mucho tiempo. Nos vamos a ir a Refugio. De Refugio nos vamos a ir a Taller. Y en Taller quiero enseñaros la lista de deseos de ventajas que tengo puesta. Como podéis comprobar son todo personajes que ya tienen las 9 ventajas hechas. Pero, ¿por qué lo pongo? Bueno, pues que resulta que ahora podemos seguir sacando ventajas repetidas. Y esas ventajas repetidas sirven para subir el poder a las ventajas que ya tenemos puestas. Voy a poner como siempre de ejemplo a Abraham. Y aquí podéis ver que tengo las 9 ventajas. Pero la primera de arriba de la izquierda tiene un más 1. Y eso es porque me salió una ventaja de Abraham. Y le di a mejorar. ¡Ay, qué vago! Y le di a mejorar. Y me la mejoró y me salió un más 1. ¿Vale? Esto sube mucho el poder. Así que vamos a darle. Como podéis comprobar tengo 55.000. He estado ahorrando durante bastante tiempo. Así que nada, vamos a darle. Y a ver si tengo la suerte de que me salgan repetidas. Y vemos como se mejora y sube el poder. Vamos allá. Aquí es difícil. Aquí no tengo ningún troquito. Así que espero que salgan bastantes. De momento nada. Bueno, son 5.000 de chatarrilla de esta, ¿no? Así que tengo paradas bastante estiradas. Tira para atrás que ya veo que me estás dando morralla. A ver, a ver. A ver, vamos a intentar hacer un truquito. Yo creo que si le hago clic a la cabeza del herrero. Yo creo que... ¿Ves, ves? Le gusta, le gusta. Por aquí abajo también. Esto te gusta, ¿eh? Muy bien. Al culillo del de atrás también. Uno de estos tiene que dar algo de suerte. Venga, va. Sácame algo legendario. Eso es. Si sabía yo que había que tocar lo que no debía. Vale, para beta. Muy bien. Me sirve. Está bien. No es precisamente el personaje que deseaba. Pero bueno, yo ahora me voy a beta. Que tiene todo hecho. Y le digo, muy bien. Esto de aquí. Le voy a dar a mejorar. Y tengo esto de aquí. ¿Veis? Como podéis comprobar, no deja de ser una ventaja como cualquier otra. Entonces le doy. Y me mejora. De 97.000 de poder pasa a 108.000. Vale, le doy a mejorar. Y ahora tiene un más uno. ¿Veis? Y me sube también un poquito de defensa. Vale, pues vamos a seguir. Salgo perfectamente. Vuelvo a entrar. A ver, de las tres cosas, ¿qué es lo que me ha dado suerte? Yo creo que el culillo de Gunzer es lo que me ha dado suerte. No, pero no. Tranquilo, Herrero. Ahora te tocaría a ti. No te preocupes. Un poquito de culillo ahí de Hunter que está a tocachas. Y ahora tiramos. Y ahora pues debería de salir una cosa legendaria, ¿no? A ver. Ahí está. Vale. El culillo de Gunter da suerte. Y para Abraham. Perfecto. Ya me merece la pena el vídeo. Vale. Pues ahora le doy a gestionar. Me voy a Abraham. Y podría subirle un más uno a otro objeto, ¿no? O vamos a ver qué pasa si intento subirle un más dos. Vale. Me deja. Y me aumentaría 3,5% los PS de Abraham. Ni tan mal. Vamos a ver. Le doy. Se puede hasta... Y se puede una tercera vez que sería el máximo. Vale, vale, vale. O sea que puede aumentar muchísimo más el poder de Abraham. O sea, cada objetito de estos se puede mejorar hasta 3 veces. Es decir, necesitaríamos 9 objetos ligados a un personaje. Que serían, en este caso, los 9 de Abraham. Más otros 9. Que serían 18. Para que todos tengan la mejora más 1. Más otros 9. Para que todos tengan la mejora más 2. Y más otros 9. Para que todos tengan la mejora más 3. Es decir, al máximo. Jo, eh, macho. Pues ya puedo tener suerte. Vale. He probado el culillo de Gunzer. Vamos a probar un poquito aquí abajo. No voy a decir la palabra de lo que es. Aquí, aquí. Ay, mira, mira, mira cómo le gusta, eh. Qué viciosillo. Venga, va, dame suerte. Te acabo de tocar el nabo. O sea que dame algo legendario. Sí, señor. Ya le he pillado el truquito a esto. Muy bien. Esto es para Eugene. Vale. Vamos a ir poquito a poco. Eugene, Eugene. ¿Dónde está Eugene? ¿Por qué tengo estos personajes? Para que me salgan. Bueno, pues porque, como ya he dicho. Son el equipo que suelo usar de PvP. Eugene, Kate, Abraham, Magna y Andrea. Y me conviene subirles esto. Para que en el PvP tener esa cierta ventaja. ¿Vale? Elaborar. Vale, ahora la cabecita. Un poquito de la cabecita. Venga. Mueve los hombros, va. Ahí, ahí, ahí. Te gusta, eh. Mira cómo te acarició la barbita. Cuchita linda. Vale. Vamos a ver. Una cosita legendaria más, va. Dame, dame. Nah. La barbita no le gusta. No. No le gusta la barbita. ¿Y el pelito a Gunther le gusta? Ay, Gunther. Qué rubito. Mira, si parece son Goku. A ver ahora. Vamos a ver. No. A Gunther no le gusta que le toquen el pelo. Bueno, pues nada. A tocarle el ojete. Ay, ven aquí, Gunther. Ahí, ahí, ahí. Por todo el cerete. Esto sí te gusta, eh. Como me salga legendario ahora ya es para flipar. Bueno, pues nada. Es lo que hay. A tocarle el culo. Mira, una para Glenn. Vale. Realmente, Glenn. Pues Glenn, Glenn. Pues se le mejoró, ¿no? Le mejoró uno. Y quiera que no. Algo le sube, le sube. A ver. 6,2 de defensa. Vale. Pero y si intento mejorarle el de abajo. Ah, vale, vale. 2% de ataque. Vale, vale. Cada uno me da una cosa, ¿no? Y si es el de abajo, el del centro. Ataque también. Y abajo, al centro, a la derecha. 2 de ataque, vale. Los de abajo son ataque. Los de arriba para Glenn son defensa. Y a la derecha es... A meta 2% de ataque también. No, no. Me conviene más la defensa. Porque Glenn atacando no es precisamente su gracia. Vale. Vale, pues esto hay que tenerlo también en cuenta cuando vayamos a mejorar. Porque a lo mejor lo que nos dan es algo que nos conviene más o menos. A ver. Un poquito de churrita. Ahí, ahí, ahí. Como le gusta. Venga, va. No me falles, ¿eh? Que te acabo de tocar ahí abajo. Ya. Pues le toco el culo a Gunzer. Toma, 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 toma. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. El pobrecillo ni se mueve, ¿sabes? Me tiene miedo. Gunzer dice, bueno, tú toca que yo sigo aquí trabajando. Nada. Ay, Dios. Nada. Hay que reiniciar el ciclo. Tira para atrás. Volvemos. ¿Dónde más podría tocar? La lucecita está aquí arriba. Esta lucecita. A ver si hay suerte. Vosotros diréis, míster, estos son tonterías. Sí, sí, son tonterías, pero a mí me funcionan, ¿eh? O sea que, mira, mira. ¿Son tonterías o no son tonterías? Yo no sé, ¿eh? Pero yo cada vez que hago estas tonterías... Mira, para Andrea, perfecto. Andrea tengo que mejorarle el ataque. Porque Andrea es puro ataque. Así que, a ver. Si le mejoro lo de arriba, ¿qué me da? Aumenta 1,7 la tasa de crítico. Es decir, la probabilidad de hacer crítico. Pero 1,7 no es mucho. A la derecha... Aumenta 12,4 la precisión. Virgen Santísima. Eso me gusta, ¿eh? Y abajo le sube mucho, ¿no? Y el ataque 1,7. Es que voy a ir por el ataque. Porque al fin y al cabo, el ataque es lo que manda de Andrea. La precisión. El único personaje que te baja la precisión suele ser... La siguiente sería 2,3 la mejora. ¿Vale? El único que te baja la precisión que yo sepa a día de hoy es Rick. Este de aquí. El pistolero. Y no mucha gente lo usa. Con lo cual me da igual subirle la de esto. Buah, y tengo por aquí de esto preparado. Bien, bien, me gusta, me gusta. Elaboro del tirón. Da igual, no voy a estar aquí tocando el culo a Gunzer todo el rato. Que luego se emociona. Ahí, está muy bien. Rompiendo el patrón. Otro para Andrea. Vamos. Pues nada, ya sabes lo que voy a hacer. Voy a coger a Andrea otra vez. Y le voy a mejorar este. A 2,3% más de ataque. Muy bien. Subo mucho más su poder. Y el siguiente sería 2,9. Bueno. No está mal. Vamos a ver. Elaborar. Tiramos otra. Me quedan 17.000 de chatarrilla. Y aquí no sale nada. Ahora rompemos el patrón y abrimos directamente desde aquí. No. Otra rotura de patrón. Ahí está. Vale. Otra para Andrea. Oye, nada. Perfecto. No me voy a quejar. Así la termino. Mira. Andrea ya tendrá algo al máximo. Máximo. Pum, pum. Al máximo. Vale. Perfecto. ¿Se puede mejorar más allá del máximo? Mejorar. Mejorar al nivel máximo. Vale. Pues ya lo sabemos. Bien. Y ahora tiene más 1.131.000 de poder. Madre mía, Andrea. La de leche es que va a meter ahora. Vale. Seguimos. Del tirón. Vamos a ver. Aquí no hay nada. Vamos a tocar las cajitas estas de aquí. Vamos a hacer un tiempo. Y tiramos. Me cago en la leche. Ahora no quiere. Dame algo para Abraham, por Dios. Dame algo para Abraham, va. Que no te importa. Ahí, ahí. Que sea para Abraham. Para Glenn. Joder. Y ya me he quedado sin. Bueno. Para el vídeo está bien. A Glenn, pues le vamos a subir. Un poquito más la defensa, ¿no? Ahora subiría a 8.4. Hostia. Es algo. Es algo a tener en cuenta. Y la siguiente a 10.7. Vale. Lo bueno que es. Que tengo aquí. Dos panfletos de los rojos. Voy a darle a uno. Voy a elegir a Abraham. Elaborar. Ahí está. Y quiero comprobar a Abraham ahora. Porque esto antes no lo he tenido en cuenta a la hora de mejorarle. El de arriba que le sube a Abraham. Los puntos de salud. Vale. A la derecha. Aumenta el daño crítico. Vale. No la probabilidad de daño crítico. Sino que cuando hace daño crítico le aumenta ese tipo de daño. Y aquí abajo que sea daño. Aumenta el ataque. Perfecto. Pues nada. Del tirón. Ataque. Y la siguiente también. Tira para atrás. Elaborar. Aquí. Elaborar. Ahí no. Que no lo he elegido. Ahí. Elaboro. Para Abraham. Muy bien. Gestionar. Abraham. Y le subo mucho más el ataque. A 2,5 más de ataque. Muy bien. Y el siguiente ya será a 3,2 más de ataque. Vale. Tiro para atrás. Tiro para atrás. Aquí. Si pego dos tiraditas más. A lo mejor me da para otro panfleto. Voy a darle a reciclar. Necesito. 3 y 3. O sea. 4.000. Vale. Vale. Y por aquí tengo un montón de esto. Para esto realmente no le doy mucho uso. Así que. Con tal de aumentar el poder de Abraham. Sacrifico. Y a ver si con suerte llego a esos 4.000. A ver. Con esto reciclar. ¿Cuánto me das? 2.000 y pico. Vale. Está bien. Y con esto. Vamos. Tiene que llegar a 6.000. Por favor. Que llegue a 6.000. Me da que no va a llegar. Por muy poquito. Pero bueno. A ver. Llega a 6.000. Llega a 6.000. Vamos. Perfecto. Pues hago una tirada más. Y si sale rojo. Bien. Y si no. Pues nada. Mala suerte. Mala suerte. Vale. No pasa nada. Y ahora tiro otra más. Y no me sale rojo. Pero no pasa nada. Porque yo lo que quería conseguir era el panfleto rojo. Ahí está. Este. Ahora este cojo. Se lo doy a Abraham otra vez. Muy bien. Abrir. Ahora me voy a gestionar. Abraham. Y se lo mejora al máximo el ataque. Ahí estaría. 3 con 2. Y ahora mi Abraham tiene 1.073.000 de poder. No está mal. No está nada mal. Pues nada chicos. Este es el vídeo de hoy. Voy a coger. Eh. Pepepepepepepepepepepepe. ¿Qué me estás pidiendo tú? ¿Qué quieres que te ponga? A ver. Equipar rápido. Vale. Te lo equipo. Sí. Nada. Ni tan mal. Eh. Aquí el premio de la ventaja. Y realmente ya estaría. Chicos. Bueno. Esto lo podría hacer. Pero esto es tontería. Esto ya luego ya fuera de cámaras. Que no. No aporta nada al vídeo. Pues ya habéis visto. Cómo se puede subir el. El poder de los personajes mucho más. Yo creo que ya a partir de aquí. El poder ya no va más. Me refiero. Tú puedes tener a Abraham. Al nivel que tú quieras. Con las cinco estrellas. Y. Con las nueve ventajas. Equipadas. Vale. Pero una vez las nueve ventajas. Equipadas. Ya estén al máximo. Ya. Olvídate. No creo que vayan a poner más cosas. Para subir el poder. Porque tenemos. El equipo personal. El arma personal. Eh. El. El equipo especial. Quiere decir. El arma personal del personaje. Las ventajas. Ya más. No creo. Pero bueno. Nunca se sabe. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Darle like. Suscribiros si no lo estáis. Y compartirlo con toda la gente que conozcáis del juego. Para que no se queden atrás. Porque ahora yo. Tengo ventajas respecto a todos. Pero a partir de ahora. Que ya lo sabéis. Pues podréis hacerlo. ¿No? Que no queréis. Pues bueno. Simplemente cogéis. Ponéis lista de deseos. Y en vez de subir a estos. Pues ponéis a un personaje que no tenga para subirle. ¿Vale? Pero. Yo en mi caso lo voy a hacer así. Hasta que mejore el máximo a Abraham. Y al equipo de PUP. Y ya luego ya me preocuparé del resto. Nada. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!